Bueno, muy interesante, definitivamente a mí me encanta este aceitito y viendo bien cuáles son las propiedades que tienen, ahora estoy mucho más interesada en seguirlo usando. Bueno, nosotros continuamos con más información y sobre todo vamos a seguir hablando de esos tips y trucos que usted necesita en este 2023 para mantenerse bella por fuera. Y en esta ocasión tenemos a un especialista, lo comentábamos al principio del programa, hoy vamos a hablar de la salud capilar. Y ella está aquí para contarnos todos los detalles. Con ustedes recibimos a Rosagna Rodríguez. Buenos días Rosagna, ¿cómo estás? Hola Kimberly, bien, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno que estás aquí porque definitivamente la salud capilar es un tema muy importante para todas las mujeres, incluso para los hombres. Rosagna, vamos a hablar de este tema que siempre tiene y genera muchas preguntas y es que tú eres especialista en salud capilar y aparte también eres tricoterapeuta. Sí. ¿Qué es la eso, la tricoterapia? Bueno, en los últimos tiempos se ha conocido mucho lo que es la tricología y esas cosas. Entonces están los tricólogos que son médicos y están los tricoterapeutas o más bien conocidos como los tricólogos cosméticos. Nosotros acompañamos lo que el médico te indica, lo que el tricólogo te indica en el salón. Y nos encargamos más del área del largo del cabello, más que de las enfermedades de la piel del cuero cabelludo. Excelente. Entonces ustedes dan seguimiento a, ya cuando venimos de referidos de un doctor, ustedes nos dan seguimiento para que el producto o el acompañamiento sea el correcto. Exactamente. Ah, pero eso está buenísimo. Y eso se desencuentra, bueno, no todos los salones lo tienen, yo creo, ¿verdad que no? Hay pocos. Hay pocos y dentro de eso está nuestro querido La Casita Verde de República Dominicana, bella. Sí, exacto. Rosanna, ¿qué es lo correcto para mantener una buena salud capilar? Nosotras estamos muchas veces enfocadas en comprar y en comprar productos, pero muchas veces no es tener los productos, sino los productos adecuados. ¿Cómo podríamos iniciar teniendo una buena salud capilar? Bueno, lo principal en mi opinión siempre y mi recomendación es la higiene adecuada, siempre. A veces hay muchas personas que van donde mí y me dicen, mira, se me está cayendo mucho el cabello, o yo siento que el cabello no me está durando, pero es porque no se lo lavan adecuadamente. Ok, y tú sabes que en República Dominicana muchas veces tenemos un uso de que se lava una vez a la semana. Y es una vez a la semana que se lava la cabeza. ¿Qué es lo correcto para lavarse la cabeza en cuánto a días? ¿Dos, tres, cuatro, semanal, diario? Bueno, cada cuero cabelludo es diferente. Depende de cada cuánta grasa tú segregas. O sea, yo siempre le pregunto a las clientas, ¿a los cuántos días de lavarte se te engrasa aquí? Porque a veces, nuestra cultura, ¿verdad? Es que mientras ellos se vean bonito suelto no hay problema. Pero no es así, lo importante es que tu cuero cabelludo esté libre de grasa para que no esté taponado el cuero cabelludo, no se te haga acumulación y el cabello no comience a salirse. Ok, entonces lo ideal sería cuando ya sentimos que el cuero cabelludo está pegajoso. Que generalmente lo más que te aguanta serían tres días, lo más, lo más, lo más. Hablando de un cuero cabelludo que segregue muy poca grasa, lo ideal sería un día de por medio, un día sí, un día no. Hay personas que necesitan lavarse ya diariamente, pero ahí yo recomiendo no solo que te enfoques en el lavado, sino que vayas donde un médico, porque casi siempre, en un 90% de los casos, es un descontrol hormonal. Ok, lo correcto sería cada tres días, entonces. Sí, un día de por medio o cada tres días. Ok, ya este es el primer paso para usted tener una buena salud capilar. El segundo paso, entonces, para tener una buena salud capilar, recomendada por un experto, ojo, ¿eh? Utilizar los productos adecuados para tu cabello. Ay, ay, ay. La mayoría de personas van al salón o a la supply y compran lo que se les ocurra o lo que le funcionó a mi amiga o a mi tía o a mi hermana. Es muy común. Sí, pero yo siempre asocio mucho y comparo mucho los productos del cabello con los medicamentos. Si tú vas y compras, como yo siempre digo, tú puedes comprar la mejor gotita del mundo, pero si te duele el ojo y tú cómprate una gotita para el oído, no te va a funcionar. No te va a funcionar. Entonces, lo ideal es utilizar los productos que le van a tu cabello. Ay, excelente. Tú sabes que yo soy testigo de esa parte, porque una vez yo compro un producto recomendado por alguien en las redes sociales que nunca había visto mi cabello, yo simplemente dije, ah, pero tiene que ser bueno porque mi cabello se aparece el de ella y al final de cuentas mi cabello se tostó porque era un producto muy agresivo para mí. Era muy bueno, pero en ese momento mi cabello no necesitaba tanta proteína y le puse proteína y yo simplemente entendía que con eso mi cabello se iba a avivar y fue todo lo contrario. Se puso, fue tanto el producto, fue tan agresivo el producto que se tostó el cabello completo. Entonces, tuve que iniciar otro proceso y luego arrancar con los productos que eran adecuados para mí. Así que yo soy un vivo ejemplo de que usted tiene que llevarse de lo que le funciona a la vecina, no le funciona a usted. Exacto. Pero, o sea, nos vamos por un tercer paso, ¿qué te parece? Para tener una buena salud capilar. Ya hablamos del primero, que es la lavada, el uso de la lavada correcta. Lo normal o lo recomendable sería tres veces por semana, bueno, cada tres días, dos o tres veces por semana, cada tres días. Ya hablamos del segundo paso, que es elegir los productos adecuados para nuestro tipo de cabello. Nos vamos por un tercer punto para que usted obtenga en este 2023 una melena adecuada, una melena preciosa. Bueno, mi recomendación es tratar de controlar las herramientas térmicas. O sea, el hecho de que me lave tres veces a la semana es excelente, pero yo no recomiendo que te seques o que te planches tres veces a la semana. Ah, ok. Entonces, ahora hemos, en los últimos años, ya después de la pandemia, las dominicanas principalmente, porque el problema es nuestra cultura dominicana. Que hay que estar con ese blober ahí. Sí, pero hemos aprendido a tratar de relajarnos un poco y dejar el cabello respirar un poquito. Entonces, sí, por lo menos una de esas tres veces, tú te lo dejas secar al aire, te puedes poner un buen living, te puedes poner un buen serum y te va a ayudar muchísimo con el freeze. Entonces, eso es lo ideal. Cuida mucho las cantidades de veces que te secas. Ok, que te expones al calor. Exacto. Y también hay muchas maneras de, ahora mismo se están usando muchos peinados y nosotros las dominicanas somos bien, tenemos mucha creatividad que podemos emplear con los peinados, los famosos mojaditos también. Sí, hacerte trenzas, eso funciona muchísimo. A mí esa es una de las cosas que más me funciona. Las trenzas. Sí. Excelente. Rosagna, ¿tienes otro tips por ahí para aquellas que quieran mantener una buena salud capilar que podamos seguir anotando en nuestra lista? Claro, lo principal, ir a hacerse una evaluación personalizada. Ay, eso me gustó. Porque siempre me escriben, mira, me pasa esto, me pasa lo otro. Y yo casi en la mayoría de los casos, ocho casos de diez veces, hay que hacer una evaluación personalizada por lo mismo que decíamos, no todo lo que me funciona a mí te va a funcionar a ti. Entonces, hay algunos casos que se salen de las manos del tricoterapeuta y hay que referirlo donde un médico. Entonces, lo ideal siempre es hacerte una evaluación personalizada para comprar tus productos, para hacer tu cronograma capilar y todo lo que necesites. Me encanta el tema del cronograma también porque te da de alguna manera como una guía, es un respiro al momento de que tú quieres inventar, pero me va a funcionar y de alguna u otra manera también. Yo siento que es la única forma que podemos ver buenos resultados en nuestra cabellera. Definitivamente. Porque tú sabes que hay muchos términos y uno de los muy usados es que el cabello se cansa de ciertos productos y no es que se cansa, sino que ya va necesitando otro producto. O sea, si cuando tú comes mucha carne todos los días, hay un momento que tu cuerpo necesita algún tipo de vegetal, es lo mismo con el pelo. Exactamente igual. Me encanta. Yo creo que yo tengo como un año y medio, bueno, un año, mentira, yo soy muy estricta después de que pase a la onda rubia con mi cabello. Yo voy a ir para donde te, para así, que me toca cambiar mis productos. Claro que sí. Háblanos un poquito también del tema, me encantó cuando mencionaste las herramientas de calor. ¿Qué es cierto con los famosos living protectores térmicos? ¿De verdad funcionan? ¿Son necesarios en nuestra rutina de belleza? Claro que sí. Yo digo que una de las cosas que mejor nos ha traído a nosotras las dominicanas es que hemos concientizado y hemos aprendido a utilizar protector térmico. Es 100% cierto. Cada vez que te vayas a poner calor en el cabello, sea blower, sea rolo, sea plancha, ponte tu protector de calor. Y hay diferentes. Y el tema del protector térmico solamente con las planchas o con cualquier herramienta de calor, también podemos utilizar el mismo o es recomendable para el sol. Porque si bien es cierto que vivimos en un país caribeño donde el sol ataca bastante, muchas veces nos ponemos mucho protector solar para salir afuera, pero nos olvidamos también del pelo. ¿Se puede utilizar o es recomendable y con qué frecuencia, Rosalía? Bueno, la mayoría de los protectores de calor tienen protección solar. Pero hay unos productos específicos que se llaman serums que te van a ayudar mucho con el freeze, porque en nuestro país esa es nuestra lucha principal por el clima, por el lugar donde vivimos, que somos una isla. Entonces, lo recomendable es el protector de calor el día que te vas a secar y ya luego le dejas seguimiento con un serum que tenga protección solar. Excelente. Bueno, aquí están estos pasos primordial para que usted arranque. Todavía estamos en enero, así que todavía puede hacer su evaluación, bueno, en cualquier momento del año. Pero si usted este año se propuso tener una cabellera saludable y larga, esta es la mejor manera. Susana, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Tienes que volver, ¿eh? Claro que sí. Tienes que volver con otros temas que son muy importantes para nosotros mantener la melena. Gracias por acompañarnos. A sus órdenes. Te podemos visitar en Bella. En Bella Nailbar, en los jardines. En los jardines. Gracias por acompañarnos. Siempre a su hora. Nosotros continuamos con más de Como en Casa.